Precisamente los 40 principales, que es donde se criban los éxitos, estos días hay una canción que es el auténtico número uno. Es una canción preciosa que habla de lo mejor que se puede hablar en este mundo, que es el amor. La canta Ángela Carrasco. No hagas más preguntas, lo que te han dicho no es verdad, no es verdad. Te mienten por envidia, pues nuestro amor le sienta mal, le sienta mal. Nunca supieron, lo que es amar, como te amo yo. No, no hay nadie más, solo eres tú, quien llena mi vida. No, no hay nadie más, no hay nadie más, tus dudas lastiman. No ves que estoy enamorada, que me estremezco cuando me abrazas. Y en nuestra casa, y en nuestra cama, con tu presencia me sobra y basta. No, no hay nadie más, no hay nadie más. No hagas más preguntas, mira mis ojos, por favor, por favor. No, no hay nadie más, no hay nadie más, no hay nadie más. No hay nadie más, solo eres tú, quien llena mi vida. No hay nadie más. No hay nadie más, no hay nadie más. No hay nadie más, tus dudas lastiman. No ves que estoy enamorada, que me estremezco cuando me abrazas. Y en nuestra casa, y en nuestra cama, con tu presencia me sobra y basta. No, no hay nadie más. No, no hay nadie más. No hay nadie más, no hay nadie más. No hay nadie más, solo eres tú, quien llena mi vida. No hay nadie más, no hay nadie más. No hay nadie más, solo eres tú, quien llena mi vida. No hay nadie más, no hay nadie más. No hay nadie más, solo eres tú, quien llena mi vida. No hay nadie más, solo eres tú. Gracias.